Buenos días, hoy es domingo 4 de abril, se supone que el día previo al primer izado. Hoy grabo todo en 4K y la verdad es que parece que el ambiente es igual que el de ayer, o sea muy muy tranquilo. Aquí tenéis, esa es la entrada para el parking de autobuses y camiones. Pues desde aquí es la primera vez que grabo. Estoy en Concha Espina, ya sabéis que movieron la valla para ganar un pequeño carril. Esa es la entrada del parking para vehículos normales, pequeños. Aquí tenéis, lateral de Madre Damián, Torre A y Concha Espina, fondo sur. Ahora estoy frente a la tienda en Concha Espina. Este es el aspecto del fondo sur ahora mismo. La tienda. Y justo a la izquierda pues el acceso al tour del Bernabéu, se llega hasta la Torre B. Se sube un par de plantas, más o menos un par de niveles y ya se puede empezar el tour. Ya nos acercamos a Plaza de Lima. Esto es Torre B, aquí podéis ver el carro de traslación. La estructura amarilla y vamos a ver si esto tiene lugar mañana o no. Esperemos que sí. Aquí tenéis el carro de traslación que el otro día izaron para hacer la prueba. Esta estructura amarilla que queda sobre el carro que ya está arriba. Y la Cercha Sur, Torre B. Aquí tenéis las dos torres B. Y las dos cerchas longitudinales. Ya estamos en el lateral de Castellana. Aquí tenéis las dos cerchas longitudinales. A ver si mañana solo podemos ver una abajo y otra arriba. Y si no, pues me imagino ya a lo largo de la semana que viene. La verdad es que en algunos puntos de la valla se graba muy bien. Estoy junto a la Torre C. Aquí la altura de la valla pues será 1.90 más o menos. Estoy en Rafael Salgado. Este digamos es el extremo norte de las dos cerchas longitudinales. Aquí está la Torre C. Y ahora ya toca pues bajar por Rafael Salgado. Bueno, ahora estoy pegado a la valla de Rafael Salgado. Aquí tenemos la... la única grúa que queda aquí. Aquí podéis ver el fondo norte. Y justo adelante está la zanja. Pues aquí tenéis la zanja pegadita a la valla. Esto es lo que se ve ahora. Esta es la Torre D. Ya estoy en Padre Damián. Con lo cual ahora cruzaré el semáforo ese que lleva instalado desde diciembre y que todavía no se debe usar porque es solo para el restaurante. El restaurante que todavía no está abierto. El puerta 57. Pues ya he cruzado. Pensé que sería mejor lo de dentro pero no. se ve bastante mejor desde fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya con este plano vamos a terminar porque ya estoy llegando a mi punto de inicio. Este es el aspecto actual de Padre Damien. A ver si para este verano podemos ver que llega a cota cero el nuevo edificio. Así que me despido hasta mañana que debería ser un gran día. Nos vemos mañana y ¡feliz domingo! ¡Gracias!